¡Escuchen! ¡Esta parte no nos va haciendo la palimota! ¡Esta es la luz de la luz que estamos viendo acá! ¡Ahí viene el color! ¡Ah! ¡Para polinesios! ¡Para 28, 28! ¡Los pares de 10 minutos! ¡Suelve! ¡Ven el Dios aquí ya! ¡En fin de la zona tengo la clave de los carros de la ciudad! ¡Ponita entrada del todo! ¡Qué bonito plazo! ¡Bien puesto a los cuernos! ¡Ah! ¡Vamos a ver! ¡Quién ya no le pega ese clavecito! ¡Viene el champón disparando! ¡No le pega! ¡No le pega! ¡Qué bonito y lo bonita! ¡Qué bonito! ¡Aquí era el Monumental de Valeria! ¡Señores! ¡A la gente que va llegando! ¡Sean bienvenidos! ¡Aquí de los minas, señores! ¡Está calentas de grande preparando los pies a sus compañeros! ¡Viste la señora y jueza! ¡Girando cada momento! ¡A la movimiento! ¡A la movimiento! ¡A la movimiento! ¡A los señores de a caballo! ¡A Junto con altamente! ¡A la movimiento! ¡A la movimiento! ¡A la tecnología! ¡A la trabajo! ¡A la movimiento! ¡A la movimiento! ¡A la movilidad! ¡A de la millón! ¡No está recuperando el equipo! Gracias.